Música Ya se acabaron las cosas del calendario Y me doy cuenta que ha llegado Navidad Me pongo triste y esta noche ya me mata Pues tus recuerdos yo no los puedo borrar Yo no quisiera que llegara Navidad Pues de mi mente yo no te puedo apartar La noche buena yo envuelto en mi soledad Y mi deseo en esta noche es que decida regresar El año nuevo que yo empezaría a tu lado Y los abrazos que te daba en Navidad Hoy son recuerdos que en mi pecho están guardados Y te prometo que aunque pasen Navidad Y la vida está ahí por siempre irá Y así suena Javier Núñez Su elemento privado En las esferas de mi árbol vio tu rostro Oigo las doce campanadas y me hacen llorar Veo tu foto y quisieran que el tiempo De alguna forma se pudiera regresar Te marco a diario y no has querido contestar Te busco en Facebook lo que adometiendo ya Y tus amigas ya empiezan a rumurar Y otro hombre ya ocupando niña Yo no quisiera que llegara Navidad Pues de mi mente yo no te puedo apartar La noche buena yo envuelto en mi soledad Y mi deseo en esta noche es que decidas Regresar No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina